Bueno, hoy se estrena Spider-Man Across the Spider-Verse, así es la película de Miles Morales, pero ahora viene su secuela que según la gente que la ha visto está muy buena. Pero este vídeo no se trata sobre la película, bueno sí, pero no en sí, sobre mi opinión, no critico mi resumen, sino más bien se trata sobre el doblaje en español latino, ya que ha habido mucha controversia, ya que le han pedido a streamers, tiktokers y mucha gente que no es básicamente actor de doblaje a que dé su voz a algún personaje. Mi opinión, y eso es lo mía, si bien muchos dicen que le quita el trabajo, a ver nomás son 10 líneas, menos de 10 líneas, hasta tal vez menos de 5, así que no sé muy bien por qué la gente se enoja, eso es por un lado. Por otro lado la verdad es que me vale madres, yo voy a ver la película por Spider-Man y porque está muy buena, bueno espero que esté buena, no tanto por quién la dobla y así, yo nunca me he fijado quién la dobla, pero pues no, y por si le preguntan no, a mí no me llamaron para hacer alguna voz de un personaje, ojalá algún día. Bueno esta es mi opinión a la película de Spider-Man, a cruz de Spider-Verse, con spoilers, porque bueno yo he intentado hacer películas, bueno a menos mi opinión sin spoilers, pero pues no puedo, así que bueno que va con spoilers. Me gustó la película, me gustó mucho, este, la participación de Miguel O'Hara, es, yo creo que, aunque ponen a la mancha como el villano principal, Miguel O'Hara no es el villano pero si es el antagonista principal, y eso de hecho me gustó mucho, me gustó eso de que tal vez tengas que hacer algo que no quieres, porque es bueno para los demás, y es lo que hace Spider-Man, ¿no? Pero Miles Morales cree que puede hacer las dos cosas, y que eso va a estar interesante en la siguiente película, porque si se quedó en continuará, y otra cosa que me gustó fue la relación entre Gwen Stacy y Miles Morales, yo creo que la siguiente película va a estar buena, obviamente la animación se ilusió, creo que es mejor que la primera película, pero, sin ser sincero, me gustó más en 2 de Spider-Verse. Pesas arácnidas, una película de Spider-Woman está siendo desarrollada por Sony, no se sabe si será animada, o si viene en una historia a Spider-Man o ser alguna otra Spider-Woman, como Jessica Drew, la discurso de Spider-Verse u otra. Una película protagonizada por Miles Morales está siendo producida, Zendaya volverá para Spider-Man 4, esas 3 noticias según Variati, y Sidney Sweetney reveló que interpretará a Julia Carpenter en la cinta de Madame Web. Además, Sony y Sony Pictures estarán en la Comic Con de este año, donde se narrará el primer tráiler de Madame Web, y el tráiler de Spider-Man Beyond the Spider-Verse, y hablando de Beyond the Spider-Verse, los creadores aseguran que su último proyecto con Miles Morales será en esta película. Sobre la película de The Flash, tiene un 71% en Rotten Tomatoes, según 90 críticas, los que obviamente ya la han visto. Y eso en todas las noticias. ¿Cuál fue la huelga de escritores del 2007? La de 2007, la cual duró 100 días, donde más de 12.000 personas motivadas por cómo se distribuían las películas en las que en ese momento estaban empezando las plataformas de streaming como iTunes, y que los escritores no recibían una compensación proporcional. Las plataformas, aunque nuevas, ya se veían hacia dónde apuntaban, y los guionistas querían ser parte del negocio. Eso provocó que el sindicato, desde el 5 de noviembre de 2007, no hubiera escritura de nuevos guiones, en donde las series empezaron a escribir su segunda mitad de temporada. Así que las cadenas tenían que sobrevivir con material de archivo y reposiciones, además de tener que reducir el número de capítulos. Los efectos que se notaron en series que estaban en emisión en ese entonces como héroes, como el caso más popular, la cual, la huelga, hizo que se cancelaran en su segunda temporada, donde tuvieron que reducir la cantidad, de 24 a 11 episodios. Wounds se quedó en 15, The Office en 19 de 30, y Cómo conocí a tu madre en 20 de 24. Pero también afectó a las películas, donde ejemplos como Legsmen, Orígenes Wolverine, no estaban terminando en su guion cuando iniciaron rodajes. Transformers, la venganza de los caídos, se escribió en 3 semanas por el propio Michael Bay, después de recibir una sinopsis. La huelga también afectó a J. Joe y Dragon Ball Evolution. Se estrenó únicamente porque se necesitaban material para llenar su calendario. Después, por la falta de contenido en las televisiones, hubo una cantidad masiva de realities y otro tipo de productos parecidos, donde los guionistas no entraron en la jurisdicción del sindicato. Y en ese momento fue donde se estrenaron Survivor o The Amazing Race, los cuales se convirtieron en éxitos de 2007 al 2008. Al final, la huelga terminó el 12 de febrero de 2008. Y sí, en ese momento hay otra. Pero ahora ya te preguntarás... Bueno, te quiero recordar que hoy, 14 de junio de 2023, es el preestreno de The Flash, al menos aquí en México, y seguramente en gran parte de Latinoamérica. No sé cuál sea la diferencia entre el preestreno y el estreno. He ido al preestreno de La Formiga, la última, y no hay nada diferente, pero bueno, ahí está. Y no más te quiero recordar eso. Mi protagonista favorito de DC Comics es Flash, es mi favor favorito de The New America, así que yo espero que esta película vaya a estar muy buena. Y bueno, eso es todo, ojalá que disfrutes la película. ¿Por qué es la huelga de escritores de 2023? Después de varias semanas de negociaciones que no llegaron a nada, el sindicato de guionistas y la alianza de productores no llegaron a un acuerdo. Así que los guionistas han convocado una huelga indefinida. Los nuevos tiempos hacen que lleguen nuevas formas de retribución a los autores, y exigen mejores condiciones laborales, sueldos más justos y adaptados a la actualidad. Más transparencia en la comunidad de las audiencias de los programas emitidos en streaming, y más seguridad respecto a los avances de las IAS. Este último es muy importante para el sindicato, cuando los productores no querían legislar en torno a ella. Otros afectados son los Late Night, como The Night Show with Stephen Colbert, Jimmy Kim Live, The Tonight Show with Jimmy Fallon, o el histórico The Tonight Night Live, y han abandonado sus emisiones. Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder, fue la primera gran serie que ha decidido seguir sin sus showrunners y productores. Según Variety, solo quedaban 19 días, y en ese tiempo los directores, los productores y hasta el reparto tomaron tareas de reescritura cuando era necesario, pero esos dos guionistas, previendo la huelga, dejaron guías trazadas para el rodaje. Además que hay algunos sectores especialmente resentidos por los ritmos del negocio, como los departamentos de efectos especiales. Otras producciones que se han visto afectadas son Stranger Things, la temporada 5, The Last of Us, la temporada 2, The Mandalorian, temporada 4, Spider-Man 4, en preproducción, Thunderbolt, en preproducción, Blade, en preproducción, Cobra Kai, temporada 6, Andor, temporada 2, Blade Runner, 2099, Wonder Woman, Spider-Man Noir, etc. Pero bueno, ya no te preguntaras... Ya voy a ver películas de Flash, este, voy a hacer esa, sin spoilers. La verdad me gustó la película, me gustó, me gustó este, eh, es, eh, Sran Miller su actuación, porque ya saben, son dos Flash, así que bueno, dos son dos barriales. Eh, me gustó mucho en la participación de Macro Keaton, de, eh, Supergirl, no creo que se llama la actriz, perdón, pero es muy buena, me gustó, me gustó mucho como Supergirl, Me gustó mucho, Me gustó mucho, Me gustó mucho como Batman. Sale Batman de Ben Affleck, lo cual me gustó. De hecho, Ben Affleck, para mí, era mi mejor, mi, mi Batman favorito, la verdad. Va a ser su última participación que salga, bueno, tal vez no como más salga, pero no sé si va a salir, este, ya saben, este, mucho, o no sé si va a entreprender mucho en la historia, pero al menos aquí, se despide bien. Eso fue lo que voy a decir de, de, de Ben Affleck, y su Batman. Y si me gustó la película, no es la mejor de superhéroes, pero tampoco es la peor, y tampoco es la mejor de DC. Ahora, este es mi video en The Flash, con spoilers, y la verdad, es una película muy buena. Como les digo, los efectos especiales, sí, se ven un poco mal, más que nada en las escenas de los bebés, es un poco muy fumada esa escena, pero es muy ambiciosa y también es malo. Al ser tan ambiciosa las escenas que quieren mostrar, le falta mucho pulir los efectos especiales, es lo que es lo peor de la película. La trama me gustó, quiere abarcar, al menos de forma rápida, lo que será Flashpoint, quiere lo abarcar de una forma diferente de los cómics. No sale el Flash Reverso, que no sale el Flash Reverso, yo esperaba que sí, la verdad, pero no sale. Este, la escena del final con los otros multiversos, bueno, con otros universos me gustó, pero en general me gustó la película, me gustó Michael Keaton, me gustó Aquaman, Alcatot, muy buena persona de Alcatot, de Nafleck, y todos los cameos que están muy buenos. Así que, es muy buena película, no es la mejor como dije, ni de DC ni de superhéroes, pero está bien, al menos para mí. Bueno, pues fíjense que, iba a hacer un video, o bueno, un short, hablando sobre, México, que perdió contra Estados Unidos, pero la Federación Mexicana de Fútbol, se adelantó, y decidió correr a Diego Coca. Hoy lunes, me encuentro con que Diego Coca, está fuera de la selección mexicana, y, pone al Jimmy Lozano, como, director interino, para la Copa Oro. Eh, en lo personal, yo quería que saliera Diego Coca, no tanto porque, lo jodieron chingaderas así, sino más bien porque, perdió contra Estados Unidos, y ojo, de 7 partidos, perdió 1, empató 3, y ganó 3. Pero, el problema fue que perdió con Estados Unidos, y como perdió. Ese fue el problema, y también esa fue la explicación que dio, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, pero, pues básicamente, pues si, Diego Coca está fuera, Jimmy Lozano está dentro, y ojalá, yo espero, hecho como vi las Olimpiadas, yo creo que a Jimmy Lozano le va a ir bien, y mejor que Coca, espero que sí. Y ahora, aunque salió de Coca, la pregunta es, ¿es bueno que Jimmy Lozano haya llegado a la Selección Mexicana? En mi opinión, yo creo que sí, es buena, creo que Jimmy Lozano, es buen entrenador, tiene, básicamente dirigido a Necaxa, pero antes ganó la media de bronce, con los sub 23, 24, que, de hecho, eso es bueno, porque de hecho, esos son jugadores, que son la base de la Selección, para el cambio generacional, que se planea hacer, en unos años. Así que yo creo que Jimmy Lozano, fue una buena elección, por parte de la Federación Mexicana, pero también creo que, debería tener, otro director técnico, yo creo que uno de los mejores, sería el Piojo, yo creo que harían buenas duplas, ellos dos, como directores, técnicos de México, y, yo creo que ese plan, yo sí le daría, los cuatro años, o el próximo Unilista completo, y bueno, pero habrá que esperar, ver como la Selección Mexicana, para la Copa Oro, en lo personal, creo que fue una buena decisión. Después de ver, el partido entre México, y Honduras, cuando el México, gana 4-0, en la primera fecha, de la Copa Oro, nos podemos dar cuenta, que obviamente el equipo, se ve mejor, que el código Coca, si bien Honduras, no es un rival, parecido a Panamá, y mucho menos a Estados Unidos, se puede ver, que el equipo, juega mejor. Ahora, la pregunta es aquí, es, es por el Jimmy Lozano, y si la respuesta es sí, es porque el Jimmy Lozano, es mexicano, y eso nos deja otra pregunta, y es, entonces, el técnico de la Selección Mexicana, debe ser mexicano, yo en lo personal, creo que sí, y bueno, al menos, el técnico de la Selección, debe ser de ese país, porque así, yo creo que le importa un poco más el país, la playera, lo cual es algo muy importante, para que obviamente, le ponga más empeño, no digo que Coca no le ponga empeño, pero, yo creo que cuando, uno dirige a su selección, o participa como jugador, en su selección, le pone más ganas, es mi opinión, así que yo creo que sí, debería ser, mexicano, el técnico de la Selección Mexicana. nada ilumina el cuarto, como la luz de una ventana, es hora de abrir la ventana. ¡Gracias! ¡Gracias! Un saludo.